En el tránsito peruano hay un personaje poderoso, el peatón. ¿Quién? ¿Yo? Mira, un peatón puede detener el tránsito con una mano, tiene la preferencia en todos los cruces y nadie puede bloquear su camino. Además potencia su poder utilizando el cruce peatonal, respetando las luces y usando los puentes. Por eso tú también di, yo hago el cambio. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.